¡Cuidado y va a durar! Ay papacito, cómo no olvidar que necesita la sugera La primera, sabes que te quiero ¡Ay papacito, cuando bailamos un millón de pegaditos tomados de la mano! Sabes que te quiero, te quiero y me desespero Y mira la gente como pesita, dice el nuevo que es de ti, así que les gusta Mira cómo goza, mira cómo goza, la mía solo me hagas ahí ¡Ay! 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 Y si ese movimiento hace cadenas Mira cómo me contento, me respira Mira cómo goza, la mía solo me hagas ahí ¡Ay! 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 Ay papacito, cuando bailamos un millón de pegaditos tomados de la mano Y la gente conspira ¡Ay! 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 ¡Ay Con un puñal por la espalda me nace Y ese amor que en mi pecho soñaré Con un puñal por la espalda me nace Con un puñal por la espalda me nace Pagarás muy caro por mentirme a mi amor Con un puñal por la espalda me nace Deja volver a decir a todas las mentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!